Ya a esta hora de la tarde se registra una protesta en la cárcel de San Pedro en la ciudad de La Paz. Escuchemos. La puerta de ingreso a San Pedro, que en este momento ellos van a dar su pronunciamiento. Este señor Sanmigo Llanos en primer lugar ha extorsionado aquí en el penal de San Pedro, ha extorsionado en pino, ha extorsionado en cancha, se ha metido con la mujer del barbachoca, nos ha metido en panela. Ha habido traslados y seculares de aquí del penal de San Pedro, este señor es ludiciano aquí en el penal de San Pedro, este señor se ha clavado todo el prediario de aquí de los compañeros, nos ha robado el dinero a todos los precios, señores. Nos ha robado y dice que nosotros somos los maleantes, estamos aquí para rehabilitarnos. Ha faltado el respeto a nuestros familiares, nos ha demigrado a nuestros familiares. No socape, no socape lo que el señor Llanos hace y deshace. San Pedro nunca va a estar de sonidas, Llanos. ¡San Pedro no de pie! ¡Nunca de sonidas! ¡San Pedro no de pie! ¡Nunca de sonidas! 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 que nos ha permitido ingresar a este lugar, ellos están reclamando, ellos tienen varios reclamos, entre ellos, el traslado, el traslado de un preso bastante peligroso, condenado a 30 años de clase, por el guberto, a Choy Socorro. Seguiremos acá, informándolo con más.